¿Quién es Manuel García Castellón? El juez de la Audiencia Nacional que ha emprendido una guerra judicial contra Podemos. 1993. García Castellón, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, llega a la Audiencia Nacional. 1998. García Castellón, que investiga los crímenes de la dictadura militar chilena, rechaza procesar a Augusto Pinochet. Mayo de 2000. García Castellón deja España tras ser nombrado juez de enlace en Francia por el gobierno de Aznar. En 2012, el gobierno de Rajoy lo nombra juez de enlace en Italia. Así, pasa más de 16 años en el extranjero, en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Pero, ¿por qué decide volver a España? Por deseo de Ignacio González. Noviembre de 2016. Eduardo Zaplana e Ignacio González, entonces investigado por corrupción en el caso Lezo, conspiran para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García Castellón, que les ayudaría en la causa. El problema está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a onteniente. Y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño. Yo le llamo a este y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí. Y a este, a tomar por culo. ¿Pero qué te cuesta esto? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. Y así fue. Julio de 2017. García Castellón rebaja de 4 millones a 200 mil euros la fianza de Pablo González, hermano de Ignacio González. Horas después, el hermano del líder de la trama Lezo y expresidente de la Comunidad de Madrid abandonó la prisión. Noviembre de 2017. García Castellón acuerda que Ignacio González puede salir de prisión bajo fianza de 400 mil euros. El expresidente madrileño abandona la cárcel en la que llevaba seis meses tras haber sido enviado a prisión sin fianza por Eloy Velasco. 2018. García Castellón archiva la investigación contra el rey emérito por la misma causa que hoy investiga la Fiscalía Suiza. Abril de 2019. García Castellón archiva la causa contra el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular. Anticorrupción pedía para él dos años por fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de la trama púnica. La Audiencia Nacional señaló incoherencias en el auto de García Castellón e imputó nuevamente a Pedro Antonio Sánchez. Pero García Castellón volvió a archivar la causa contra el expresidente murciano en febrero de 2020. Desde noviembre de 2017, García Castellón es responsable de la instrucción del caso Villarejo. ¿Y qué ha hecho? Ha rechazado investigar los vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda. A pesar de que el contenido del móvil robado a Dina Busselham estaba en el ordenador de Villarejo y fue publicado por Inda. Y a pesar de que en la libreta incautada Villarejo figuran varias reuniones entre ambos. Además, ha decidido retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa y poner el foco sobre él. Aunque la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional haya dicho que no hay ningún indicio de delito contra el vicepresidente. Y a pesar de que el resultado de la prueba que el propio juez García Castellón solicitó a una empresa informática de Gales haya concluido que Iglesias le entregó a Busselham la tarjeta intacta. El lawfare, o guerra judicial, es una de las mayores amenazas a la democracia en el siglo XXI. Es el instrumento con el que quienes perdieron las elecciones frente a proyectos progresistas intentan tumbar a esos gobiernos o apartar a determinados líderes. Por medio de investigaciones judiciales sin pruebas o echando mano de jueces amigos como García Castellón.